Continuamos en N Noticias. El jefe del gabinete Oscar Valdés clausuró esta noche el evento Premio ADEX 2012. En su discurso envió un mensaje a los empresarios exportadores. Escuchemos. Creo que los peruanos somos innovadores, somos emprendedores. Es destacable lo que mencionó el ministro Silva, que hace muchos años era difícil pensar en llegar a 10 mil millones de exportaciones. Hoy día las no tradicionales sobrepasan los 10 mil millones y eso es gracias al empuje, al trabajo del empresario privado. Nosotros estamos muy claros que tenemos que defender una hoja de ruta, tenemos que defender un Estado de Derecho, tenemos que promocionar y ayudar a todos los forjadores de este Perú, y para eso el Estado tiene que ser muy claro en su política de inclusión social, muy claro en cuanto a la desigualdad social, muy claro en conectar el país. Palabras entonces del Premier Oscar Valdés, que ayer dio algunas palabras.